Bienvenidos al programa de Yo Soy Geri y estos son algunos de los eventos que podrás disfrutar en Puebla durante la semana más mexicana de todas, chécalos. El martes, que ya sabemos que es de artes, aprovecha y lánzate a la exposición Contenedores, una instalación del artista Rodolfo Salmerón conformada por 200 piezas realizadas a partir de monotipos impresos sobre textil e intervenidos con bordado, sin duda una muestra que no te puedes perder. En el marco de la edición número 69 de la Feria de San Pedro Cholula, el jueves, puedes sacarle brillo a la pista y ponerle ritmo a la noche porque en el Teatro del Pueblo habrá un imperdible festival sonidero, no faltes. El sábado, como parte de la gira Borregos en la Niebla, la gusana ciega llega a Puebla para cantar con sus seguidores poblanos las canciones de su más reciente LP y todos los éxitos que la han consolidado como una de las bandas de rock alternativo más importantes del país. No te lo pierdas. El domingo, los festejos patrios se hacen presentes en el Zócalo de Puebla y estas son las actividades que podrás disfrutar para conmemorar nuestra independencia. El Femil Mariachi Puebla en punto de las 4 de la tarde y al terminar se presenta Alexínteca. A las 6.20 de la tarde escucharemos a Sol de Madera. A las 8 de la noche la sonora tropicana. A las 9 y 15 de la noche es la presentación de Eugenia León. A las 11 de la noche se realizará la ceremonia del grito de independencia seguida de un espectáculo de pirotecnia. Y para terminar, el concierto de Aida Cuevas. Y estos son los estrenos que, si no sucede otra cosa, podrás encontrar en cines a partir del fin de semana. La comedia Mamá se fue de viaje, la peli de acción Atrapados, una historia verdadera, los dramas La música de mi vida y vencedor, la cinta de terror Pánico en las alturas y la peli infantil Dora y la ciudad perdida. No olvides que el Hallow Fest 2019, el mejor festival urbano pop, está más cerca de lo que te imaginas. Mantente pendiente de las redes sociales de Puebla 222 porque tendremos sorpresas para ti. ¡Gracias!